O creces la economía por encima de un 3% o mueres como potencia hegemónica que ha sido siempre. Esa es la gran batalla y por eso es que el generar empleo y crecer serán las dos grandes metas del nuevo periodo presidencial que ganó el presidente Obama el pasado 6 de noviembre y para ello el presidente puso en tres y dos al Congreso, en particular a los republicanos. Tienes que tener una política de muchísima más amplitud en un país que ha cambiado en su diversidad y hay que gobernar específicamente para todos. Esa expresión de gobernar para todos es lo que va a traer la unicidad y la posibilidad de que crucen a través del pasillo las dos. El presidente Barack Obama lució amenazante en su breve discurso de no más de cinco minutos. Sin embargo, para algunos analistas y economistas como Tulio Rodríguez, el mandatario está firme y dispuesto a cualquier negociación con los republicanos para evitar caer en un abismo económico. Si no se ponen de acuerdo, el país va directo a una recesión, probablemente la más severa que haya enfrentado nunca. El especialista en inversiones económicas Tulio Rodríguez cree que Obama y la oposición republicana podrían encontrar puntos en común en sus llamados para implementar en los próximos seis meses un paquete más grande de medidas para reducir el déficit fiscal. Es rol del gobierno atraer, no atacar. Atraer que 21 trillones de dólares que se encuentran en los paraísos fiscales que vengan a este país, que es el país de las oportunidades, para poder generar empleo, para poder generar fabricación, para poder generar oportunidades. Para el economista Tulio Rodríguez, cualquier plan que vaya a ejercer económicamente el presidente Barack Obama de aquí al 2016 necesariamente, según él, tendrá que contar con el apoyo de los republicanos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.